Amigos de América y el Mundo, contentos de saludarlos. Yo hoy, como siempre, acompañado de la hermosa Vicky Moreno. Y yo de Humberto Rodríguez, el gato. ¡Mi Vicky linda! Que hoy tenemos una gala. Te veo muy elegante, bueno, como siempre muy linda. Hoy vamos a hablar de un poco de todo, de moda, de una gala muy linda por el bien de los demás y de música alternativa, nueva. Claro que sí, nos vamos a quedar bailando con ustedes. Esto es Show Business TV, que comienza ya. Hoy estaremos con las celebridades de la televisión, la música y el entretenimiento en la gala del St. Jude. Conversaremos con todos los presentes en el importante evento en la ciudad de Miami. Un encuentro especial con el sensacional grupo Messier Periné. Y te traemos los Top 5 artistas alternativos del momento. Hoy aquí en Show Business TV tenemos preparado algo muy bonito porque es la manera como artistas alrededor de los últimos 15, 16 años han trabajado por el bienestar de un hospital, de unos niños con enfermedades terminales. ¿Qué tal si vamos con la primera parte de esta gala del St. Jude? El St. Jude Vicky es un hospital que se ha caracterizado por ayudar a niños con cáncer. Sí. Y a lo largo de los últimos 16 años se hace una gala. En esa gala muchos de los artistas latinos, hispanos, se hacen en la ciudad de Miami. Esos artistas dan su tiempo, su talento, se reúnen. Hay una... hacen también una subasta silenciosa para que recauden dinero para el bienestar de estos niños. Y este año el, digamos, presentador que estuvo a cargo de presentar y conducir el evento era Carlos Ponce, puertorriqueño, y Carla Monroy. Ok. Que lo hacía por segundo o tercer año consecutivo, creo ella, como presentadora. Y esto es parte de ese resumen de la gala de St. Jude por una muy buena causa. Vean esto. Como todos los años, el Hospital St. Jude realiza una gala llena de artistas con la esperanza de recaudar dinero para salvar la vida de los niños con graves enfermedades. El Hospital St. Jude es conocido por tener las mejores tasas de supervivencia en el mundo. Y lo mejor de todo es que las familias nunca reciben una factura. Artistas como Bill Clinton, Frank Sinatra, Michael Jackson, Michelle Obama, Luis Fonsi, entre otros, han colaborado con esta bonita labor. Todos podemos ser de gran ayuda. Y los artistas te cuentan el porqué. ¿Cómo podemos ser una esperanza para los niños? Mira, simplemente estando aquí, ayudando a crear un poquito de conciencia, el St. Jude Hospital Research for Children es una organización maravillosa. La visión es que ningún niño tenga cáncer. O cuidarlos de alguna manera, por lo menos para que vivan una vida muy bonita y muy tierna de la mejor manera posible. Cuéntanos qué quisieras que la gente supiera sobre St. Jude. Cuando la gente piensa en St. Jude siempre se toca el corazón y pues quién no sufre por el sufrimiento de un niño, especialmente cuando este niño tiene posibilidades de perder la vida. Pero cuando tú vas al hospital de St. Jude, como yo fui, te das cuenta de la gran labor que hacen, la sonrisa que le traen a los niños y a las familias y la esperanza que le dan. St. Jude es una organización maravillosa, una fundación que tiene más de 40 años. Yo los invito a todos los que tengan la posibilidad de acercarse a la fundación, de leer, quizás ir a conocer algunos de los lugares donde están. Estamos impresionados de la labor que ellos cumplen, cómo reciben a niños de todo el mundo de forma gratuita, el research que se hace constantemente. Dicen que el futuro está en las manos de los niños. ¿Por qué? Obviamente es la generación que viene y en el caso de St. Jude es maravillosa la labor, porque es el futuro, porque curan, porque salvan vidas, porque comparten, como dice Cotán, la información con el resto de las instituciones que curan el cáncer en niños. Imagínate, ellos son nuestra esperanza. Tenemos que enseñarlos bien, llenarlos de mucho amor, que creo que hace mucha falta hoy en día. Llenarlos de mucho amor, esperanza, enseñarles que todo lo que se proponen se puede lograr haciendo las cosas bien y con un buen corazón. Hay muchas maneras de ayudar a St. Jude. Una de ellas es, cada vez que se enteren que hay una gala en su ciudad, participar. Es maravilloso, es muy divertido, es muy ameno, se comparte con los pacientes. Hay maneras de donar a través de la internet, hacer una donación mensual o si quieres hacer una sola aportación, todo, cada centavo que usted dona a St. Jude va para las familias, va para el research, va para que ninguna de estas familias tenga que preocuparse por ningún tipo de preocupación económica. Una de las cosas, además, Gato, que ha caracterizado el St. Jude, como tú mismo lo dijiste, es que se encargan de atender a niños que lamentablemente padecen de enfermedades terminales, específicamente el cáncer, es que a ningún niño se le niega la atención en el St. Jude, así no tengan con qué pagar. Cualquier niño que llegue con cáncer o con cualquier otra enfermedad se atiende en el hospital. Y ellos, de hecho, tienen un programa, por si ustedes que nos están viendo no lo conocen, que por 20 dólares al mes ustedes pueden apadrinar a un niño y ayudarlo en su tratamiento, de verdad que es súper lindo y es una ayuda súper valiosa. Yo pienso en Luis Fonsi, es el nombre que me salta a la vista porque él ha sido muy dedicado a esos niños. Y lo que tú mencionas sobre que a nadie se le niega es que las historias que uno oye, yo tuve la oportunidad de entrevistar a un niño hace un año, antes de la gala, y me decía la mamá, nos cubrieron absolutamente todo. Ellos vivían fuera de la ciudad, descubren tiquete, hotelos, hospedan en los mejores sitios para que se sientan cómodos y además ayudan a toda la familia, no es solamente al niño. Esa es una causa muy linda. De hecho, Luis Fonsi no solo es el primer nombre que se viene a la cabeza, sino que su familia está siempre muy involucrada con todas estas causas porque de hecho su hija, Mika, acaba de donar hace como unas semanas atrás su cabello a la fundación Cabecitas Raspadas para que hicieran una peluca para una niña con padecimiento de cáncer. Oye, cuando regresemos venimos con música de una agrupación colombiana, bogotana, que es un poco mezcla entre pop, swing, jazz, muy auténtico. Yo lo leí cuando la estaba estudiando, afrocolombiana. Así lo decía en internet, la ponen como una agrupación afrocolombiana. Afrocolombiana, vamos a ver qué nos... Vamos a investigar eso ahorita que estamos en corte y al regreso entonces le decimos un poquito más de qué se trata esta agrupación Monccia... Messier Periné. Messier. Messier Periné, ya venimos. Al regreso, un encuentro especial con el sensacional grupo Messier Periné.